Cuba Información Vamos a hablar del petróleo, temas relacionados con el petróleo, de la prospección de petróleo en Cuba. Se sigue buscando petróleo, hay algunas empresas como Repsol que no han tenido éxito y han abandonado el proyecto, pero siguen prospeccionando las áreas cubanas, el mar, etc. en busca de esta fuente de energía. Así que vamos a comentarlo. Sí, pues efectivamente desde principios de año, yo creo que fue enero o febrero, llegó a las costas de Cuba una plataforma, la plataforma Escarabeo 9, que es una plataforma para perforar. Bueno, es de última tecnología, está preparada para perforar en grandes profundidades y bueno, la particularidad que tiene es que fue construida en Singapur y en China y es la única en el mundo porque tiene menos de un 10% de la tecnología que utiliza norteamericana. ¿Por qué? Porque precisamente fue construida para explorar las aguas cubanas y por las leyes del bloqueo, Cuba no podría utilizarla en ese caso. Entonces, fue construida especificamente para eso en Singapur y en China, es propiedad de una empresa petrolera italiana, ENI. Entonces, esta empresa, que es propietaria de Escarabeo 9, la alquila a diferentes petroleras que están operando en Cuba. Entre ellas, las que ha mencionado Repsol, que explora hace poco. Ahora está perforando Petronas, que es una empresa de Malasia y próximamente, a finales de julio, obtendrá los resultados de un pozo exploratorio y posteriormente se la pasará a PDVSA, que también va a hacer exploraciones en un bloque diferente. Y, bueno, esperemos que haya resultados satisfactorios. Hace poco, Repsol hizo uno de los pozos exploratorios y no encontró un pozo seco, es decir, no hubo resultados. Pero, de todas formas, hay que saber que esto es bastante normal dentro de la industria petrolera y las perforaciones. Es bastante normal que los pozos exploratorios, algunos de ellos, estén secos. De hecho, yo he leído en algunos lugares que 4 de cada 5 pozos están secos. Entonces, bueno, Repsol finalmente decidió abandonar el proyecto porque, bueno, en un principio tenía posibilidades de perforar más pozos exploratorios, pero, bueno, decidió abandonar el proyecto definitivamente. Y ahora, bueno, como he dicho, está operando la empresa de Malasia. Y, bueno, veremos. Hay grandes perspectivas, hay estudios geológicos que, bueno, que aventuran que hay, pues, importantes cantidades de petróleo que podrían ser algo muy importante para una economía como la cubana. Bueno, para cualquier economía, pero para Cuba especialmente, por las dificultades que tiene. Y, bueno, vamos a esperar qué pasa, pero hay grandes esperanzas puestas ahí. Bueno, hay que recordar que Repsol, en el acuerdo con CUPED, o sea, con la petrolera cubana, lo mismo que el resto de estas empresas que hemos mencionado, que muchas de ellas son empresas del Estado, de los respectivos países, como es el caso de PDVSA, de Venezuela, en el acuerdo con Cuba, era un acuerdo a riesgo. Es decir, Cuba, que no tiene el capital necesario para hacer la inversión en la prospección, digamos, cede toda la responsabilidad de esta inversión a la petrolera extranjera. En el caso de Repsol, Repsol se gastó 100 millones de dólares para no conseguir absolutamente nada. En el caso de PDVSA, por ejemplo, se calcula un presupuesto de 40 millones de dólares para el proyecto de prospección. Y no tenemos el dato de Petronas y de otras petroleras, también vietnamitas y de otros países. Bueno, la cosa es que Cuba, con las circunstancias económicas que tiene, con la dependencia energética, con el poco petróleo que extrae de calidad en su territorio, pues, indudablemente, hay que decir que sería una magnífica noticia que encontrara pozos de petróleo en sus aguas. Y luego, pues, bueno, pues, indudablemente, el petróleo, como ya sabemos, tiene su lado bueno y su lado malo, los posibles riesgos medioambientales, etc., y esperemos que Cuba sepa manejar todo esto de la manera más adecuada. Pero lo cierto es que la existencia de petróleo libraría a Cuba, no sé si definitivamente, pero una gran parte de su dependencia energética, económica, y sería una magnífica noticia, ¿no? Bueno, magnífica noticia, como otras económicas que tenemos aquí encima de la mesa. Nos informa Prensa Latina de varios proyectos de incremento de exportaciones en Cuba. Hay que repasar algunos de los renglones en las exportaciones cubanas actualmente, como es el caso del azúcar, el tabaco, el ron y el níquel. Y lo que trata de impulsar Cuba en estos momentos son renglones, digamos, de mayor valor añadido en el mercado internacional, como pueden ser los medicamentos y los productos biotecnológicos, ¿no? Que es donde Cuba ha tenido, bueno, un desarrollo en los últimos años muy importante, donde ha invertido importantes cantidades de dinero y, sobre todo, importantes recursos humanos. Tiene grandes centros de investigación y, aunque en estos momentos Cuba tiene una parte de su, digamos, del plantel de productos o de renglones de exportación en estos epígrafes, en el caso de los productos farmacéuticos, por ejemplo, existen varios productos cubanos que se exportan. Yo creo que es un campo muy abierto para la economía cubana y, bueno, recientemente escuchábamos que un medicamento contra el asunto del pie diabético se estaba fabricando incluso en el País Vasco o se pensaba fabricar en una empresa del País Vasco y, bueno, toda esta serie de acuerdos, indudablemente, ayudarían a mejorar la economía cubana. Sí, no, desde luego el sector externo es una de las claves y una de las, también de las cuestiones críticas, ¿no?, de la economía cubana, un poco la balanza comercial, la diferencia, el déficit entre lo que se exporta y, bueno, esto es un problema, digamos, endémico, ¿no?, de Cuba, pero ni siquiera de la Cuba revolucionaria, sino anteriormente. Cuba ha sido históricamente un país en el campo, sobre todo el azúcar, ha sido el gran renglón que exportaba y, claro, esto lo que hace es ser dependiente, ¿no?, de una, en este caso, del azúcar. Luego, además, está la dificultad de que normalmente Cuba, como otros países de América del Sur o de África, exportan materias primas e importan bienes de equipo intensivos en tecnología. ¿Qué ocurre? Que los precios de las materias primas caen con mayor pronunciación que los precios de las, digamos, de los bienes de equipo que se importan. Entonces, eso también es un problema porque cada vez necesitas exportar más para conseguir las divisas y pagar la tecnología que necesitas. Entonces, este plan, pues, lo que pretende es, precisamente, diversificar un poco las exportaciones de Cuba, digamos, las exportaciones clásicas, pues, como el azúcar, potenciarla, que ha disminuido bastante desde los años 90, incluso desde finales, desde los 80, disminuyó, pues, mucho y, sin embargo, hoy en día existen oportunidades de que puedan conseguir recursos y los del tabaco, el níquel y, sobre todo, quizás lo más nuevo, bueno, desde los años 90, es los productos farmacéuticos y la biotecnología, ¿no?, la que Cuba cuenta con un gran capital humano y, bueno, este es un renglón que, pues, que tiene que aprovechar. Yo quiero repasar también una cifra que tiene que ver con esto de la captación de divisas y de las exportaciones, ¿no?, que es el tema del turismo. Hay una cifra, bueno, interesante. Ya digo, como en el tema del petróleo, el turismo tiene su lado bueno y su lado malo, pero yo creo que Cuba, desgraciadamente, no está en capacidad de elegir lo que quiere, ¿no?, sino simplemente de aprovechar las oportunidades que tiene. Y en el caso del turismo es evidente que ha sido, durante estos años de enorme crisis de periodo especial y sigue siendo en estos momentos, cuando la situación no está tan mal, aunque existan carencias, bueno, el turismo sigue siendo una tabla de salvación para la economía cubana. Bueno, ha habido un incremento del 7% hasta el mes de mayo de este año, comparado con las cifras del año pasado. Es decir, que estamos previendo incluso un incremento a final de año de casi un 5, entre un 5 y un 6%, incremento de turistas al país. Esto es importante, ¿no? En los cinco primeros meses del año 2012 llegaron un total de 1.437.000 turistas y se espera superar a final de año la cifra de 2,7 millones de turistas. Hay que recordar esto sin el turismo norteamericano, que es un turismo minoritario, el turismo norteamericano que no sea de la emigración cubana, que tiene otro estatus y, bueno, en los últimos años sus limitaciones se han ido suavizando por parte de la administración Obama, pero en el caso de la ciudadanía norteamericana no de origen cubano, existe una prohibición de viajar a Cuba por parte de su propio gobierno. Hay cálculos variados, diferentes, pero algunos dicen que se duplicaría la cifra de turismo al país solamente con el turismo norteamericano. Esto, por supuesto, ya digo, traería también sus males, ¿no? Pero a nivel económico, a nivel de entrada de divisas, sería muy importante para el país y precisamente por eso siguen cerrando y cerrando las puertas, ¿no? Bueno, pues... Sí, yo creo que ya no tenemos mucho más tiempo. Quería decir que, escuchándote, bueno, pues que también la situación económica en Cuba ha cambiado con respecto a todos los cuentapropistas y toda esta situación que, bueno, que de alguna manera es novedosa, o sea, que también la posición de la masa laboral cubana pues también ha hecho cambiar un poco el, como decir, el intríngulis económico de la isla. Sí, hay 25.000 nuevos cuentapropistas en el año 2012 y actualmente hay una cifra de 387.000 trabajadores. Bueno, hay unos datos que nos llegan aquí a partir de Cuba Debate y de Prensa Latina e indudablemente hay una orientación por parte del gobierno cubano de poco a poco, de una manera paulatina y no brusca, ir ofreciendo a trabajadores que ahora mismo están en las estructuras del Estado otras posibilidades de empleo en los sectores no estatales y veremos en los próximos meses o quizá a final de año o principios del año que viene cómo se desarrolla todo este asunto del cooperativismo en las otras, en sectores de la economía al margen de la agricultura donde indudablemente va a haber un cambio importante. Gracias.